hola amigos para los que no me conocen mi nombre es luis curi y para los que me conocen también hoy me encuentro aquí con un nuevo pasajero que pues nos va a platicar acerca de la vialidad que hay en el mundo qué tal cómo estás amigo no aquí a la vida es malo porque tiene muchos semáforos inteligentes que si no tiene carro pasa que tiene la presidencia pura de la izquierda a la derecha a la derecha con el principal debe de todo rondón que no se usa più semáforo semáforo inquina solo el mundo buenos días soy cerca italiano oye este como como entonces controlan la vialidad en por ejemplo en italia torres italia allora si italia italia tiene o semáforo inteligente se llama semáforo inteligente que si que la vía que la calle no tiene carro pasa que lo que tiene carro oppure tiene rondón pronto e una volta a caro no tiene più semáforo e passi continuo caminito todo regolare no paghi mai caro perché te camini dai la presidenta la scherda e entrino rondo e poi l'altra calle pero el semáforo tiene un sensor para que sepa cuando no hay que espacios tiene un sensor para que si una calle no tiene caro que el otro que tiene caro pasa ok porque si te tiene que mucho caro y la no tiene caro pasa y me comentaba de otras partes del mundo todo el mundo italia malésia francia germania singapore uruguay cuba todo grande que aquí a monterey tiene todo semafro 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 es una cosa imposible lo que se podría hacer es hacer un sistema de semáforos inteligentes aquí en monterey tiene el semáforo con la foto célula telecámara o la cámara tiene la cámara y mira se echa el carro se carro está a 12 centímetros inútil que te está apagado escuela no tiene carro oye es este los enteramos que por ejemplo en italia hay mucha mucho problema con lo del coronavirus que hay muchos muertos es verdad terminando ahora está terminado hasta estar reduciendo si no no ha terminado propio allá se terminó tiene un muerto no tiene un contacto está trabajando todo mañana abre todo 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 europa está determinado en europa ya se salvó ya no hay muertos no ahora no tiene humor morir 30.000 a 30.000 a 30.000 a 5.000 personas morir pero mira no es coronavirus entonces de qué ah no coronavirus no en la política ahora muere todo persona que tiene 80 85 90 años entiende muere con otra malatía pero luego te habla ahora se entiende que no es coronavirus entonces todos a comer pizza oye aquel aquí en méxico comemos mucha pizza y en todo el mundo de hecho este cuál es la pronunciación correcta de la palabra pizza 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 italiana italiano como espagueti espagueti porque italiana pizza pero no me gusta cuál es esa no es como italiana no comes con no mira no tiene ingredienti perfetti porque tiene harina si quiere mozzarella pero no tiene mozzarella de bufala no de vaca mozzarella de vaca no es buena mozzarella de vaca no es buena mozzarella de bufala no tiene ingredienti perfetti pero es buena también aquí pero no es como italiana italiana son años y años y años que trabajan con pizza ¿entiendes? nada que ver no puede yo mi esposa mi esposa es pizzaiola si entiendes pero debe tener harina para pizza no que el pan no es igual ¿y el espagueti? el espagueti se compra ah ok que lo compra que lo compra la buitona la barilla pero es barato no no costa nada en italia oye no batallas aquí para entender la gente con el español porque es muy parecido al italiano con el español si es siempre de italiano y español es siempre de latino es el mismo origen no es siempre latino pero es español e italiano cambia mucho si italiano con español porque si tu hablas nataliano no entiendes nada jajaja a veces no le entiendes a la gente aquí en español eh a veces no le entiendes a la gente que habla español exacto si yo hablo italiano no ¿hablas italiano? eh Buongiorno como estas hoy? y ahora voy a hacer shopping a ver mandale un mensaje final para la gente que nos está escuchando aquí en youtube es un mensaje pero en italiano a ver si lo entiende la gente ok Buongiorno a todos tanta salud que Dios te ayude jajaja creo que se lo entendieron ok no se entiende un poco se entiende se entiende se abre un espacio se entiende pero si estas en Italia que todo habla italiano es imposible es como cuando yo la primera vez que estaba en México no entiende nada y ahora ya estas entendiendo un poco mas pero yo pero yo yo primero trabajaba en Singapur en inglés en Italia en italiano en español no es como el mexicano Cuba no es como el mexicano Uruguay no es como el mexicano cambia mucho ah cambia mucho es que yo estaba en Cuba y hablaba ah mira me debes buscar un coche no? es como el coche no entendía como el coche? un coche es un carro porque en España se llama carro y se llama coche y en Cuba se llama carro aquí se llama carro si oppure automobiles automobiles de todo el mundo pero no entendía pero no entendía hay muchas cosas por ejemplo si yo por ejemplo a Cuba hay una muchacha que abre linda 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 es guapa ok y abre guapa te vas a Uruguay guapa es uno que menos ah la muchacha que hace aquí ¿por qué? ¿por qué me abre guapo? porque guapo es una muchacha linda cambia poco cambia el significado de las palabras es cierto por ejemplo si yo abro aquí a Monterrey todos los compañeros que están aquí a Monterrey entendemos si yo abro con la ciudad de México no entiendo nada ah sí cambia el significado de las palabras que estaba trabajando en el mismo proyecto de la ciudad de México y los mexicanos aquí de Monterrey no entendían ah bueno a lo mejor en Argentina podrías hablar mejor en Argentina Argentina habla vero español la única en el mundo que habla español es Argentina Argentina y España lo mismo ¿has viajado por todo el mundo? casi Singapur por todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo ok mi falta Australia y Brasil hasta Tailandia Singapur Malesia Indonesia Filipina porque mi esposa es Filipina Egito Israele Rusia República Dominicana Estados Unidos Cuba Guatemala uruguay que has conocido aquí en monterrey que te haya interesado nada porque no me ha interesado mira yo trabaja termina trabaja de la casa trabaja de casa no es que va yo porque estoy trabajando no estaba obligación es visitando un lugar en un pozo porque la noche el don no quiere que yo vado caminando por peligro seguridad pues yo todos los compañeros que trabajamos terminado el trabajo va a casa en vez de cuando trabajaba en Malés y en todas partes del mundo que éramos todos los extranjeros la noche estaba viajando en vez de que soy yo solo unico normalmente todo el mundo yo tenía un carro un empresa me da un carro entonces Uruguay cuba la noche estaba paseando compañeros en México a ver si pronto te da la oportunidad de conocer la ciudad de Monterrey está porque mira otra paga y tú te diría en cuanto vaya a visitar la noche no diga no en tipo una persona solo ok son dado a Guadalupe a los estadios ok pero no puedo visitar como estaba en Estados Unidos que tenia el carro andaba donde chiedevo a Cuba caminaba andaba a la playa el sábado y el domingo porque tenia el carro mío caro de la empresa pero Uruguay hace 200 km el domingo con compañeros pero era repubblica dominicana eran mexicanos buscaba y tenia el carro y andaba con 2 personas 2 o 3 personas por carro y andaba a visitar aquí en México no ok bueno pero me gusta aquí en Monterrey te gusta Monterrey bueno pues muchas gracias por tus palabras permítame un segundito ahorita terminamos bueno pues a todos a todos los que nos están escuchando aquí en Monterrey no sé cómo se dice cómo me aconsejas despedirme en italiano embora todas a todas las personas que disons escucha a todas las personas que disons escuchan匙 el testimonio en italiano ok bye bye muy es thank you bye bye y he se despurra también ciao my bye in inglés soy en italiano ok guay alguien en inglés o bueno en italiano no ok ciao a todos a todos